Monseñor Héctor de Palza Quintero, hasta el 29 de junio del 2017 fue la máxima autoridad católica del distrito de Buenaventura. En su reemplazo, el Papa Francisco ha nombrado a Rubén Darío Jaramillo Montoya. El nuevo obispo de Buenaventura era hasta ahora párroco y rector de la Universidad Católica de Pereira. Nació el 15 de agosto de 1966 en Santa Rosa del Cabal Risaralda, diócesis de Pereira, y entró en el Seminario Mayor de María Inmaculada de Pereira para estudiar filosofía y teología entre el año 1985 y el año 1992. Se licenció en Educación Religiosa en la Universidad Católica de Pereira en el año 2009. Posteriormente, se especializó en Gerencia de Institución de Educación Superior en la Universidad de Santo Tomás en Bogotá y fue ordenado sacerdote el 4 de octubre de 1992 y asignado a la diócesis de Pereira. Luego se desempeñó en los siguientes puestos. En el año 1993, vicario parroquial en Santuario Risaralda. Entre el año 1993 y el año 1995, como vicario parroquial en Apía Risaralda. Del año 1995 al 1997, como parroquial en Villa Santana Pereira. Y de 1997 a 1999, fue director del Secretariado Diosesano para Pastoral Social. Del año 2000 al 2006, fue director de Caritas Diosesanas. Del año 2007 al 2009, rector de la Universidad Católica Popular de Risaralda. Entre el 2009 y el 2010, rector del colegio Baltasar Álvarez Restrepo. Y del 2010 al 2011, fue parroco en Santa Teresita del Niño de Jesús. Dos quebradas. Entre el 2011 y el 2014, fue ecónomo de la diócesis de Pereira. Del año 2014 al 2016, rector del Seminario Mayor María Inmaculada de Pereira. Y desde el 2017, parroco de San Martín de Porres de Pereira.